...y acá un llamado a todos los hermanos comerciantes que ya debemos de darle prioridad al uso de nuestro terreno y hacer los inicios previos, los trabajos primarios como es circular de una vez con material noble todo el contorno del centro de abastos. Vamos a darle la seguridad para que de una vez mediante la puerta de los hermanos comerciantes, el sacrificio de ellos, se circule todo el terreno de la circunstancia de este hermoso centro de abastos. ¿Qué ha propuesto la municipalidad? La municipalidad, lo único que nosotros hemos exigido, así como metía el error, también que revise y que de una vez coapte lo que es darle seguridad al centro de abastos. Nosotros no queremos que la municipalidad malgaste la plata del erario público al poner púas, al poner malla metálica, no. Nosotros queremos algo definitivo como es de una vez el cerco perimétrico de material noble. ¿Qué respuesta les ha dado la municipalidad? Ojalá haya buena respuesta. ¿Todavía no hay todavía esta buena respuesta? No, no hay. Si no, al caso contrario, nosotros mismos, con el aporte de los hermanos comerciantes, ya tienen que fajarse y aportar. No solamente eso. Eso nos va a servir para hacer los trabajos previos de uso de los terrenos, como son algunos eventos, algunos eventos feriales, algunas actividades. ¿Para qué? Para recaudar fondo y de una vez se hagan los trabajos previos y ahí se inicia la construcción del centro de abastos. O sea, oficialmente no hay nada propuesto por la municipalidad. O sea, está como se dice, nada. No, oficialmente de parte de la municipalidad no hay nada. Entonces, lo que vamos a exigir como hermanos comerciantes, como dirigentes de la coordinadora de comerciantes, que de una vez se haga ya a la iniciación de los trabajos previos. O sea, material noble. Material noble. ¿Todo el cercado? ¿Todo el cercado? Sí, todo el cercado. Todo el contorno de estos 70.000 metros cuadrados, 7 hectáreas prácticamente, que se ha comprado. Y de ahí, este mes de junio, creo que viene la entidad, algunos empresarios para poder reunirnos y que se inicie la iniciativa pública-privada. Que es que los empresarios están interesados en el terminal terrestre y nosotros estamos interesados en el centro de abastos. Una pregunta. Hoy se tiene que ir a que alguien... ¿Quiénes están cuidando ahí los terrenos? ¿La municipalidad? No, la municipalidad tiene que cuidar. La municipalidad tiene que darle seguridad porque son ellos los que han provocado a los comuneros. Entonces, en base a eso... O sea, ¿no son los comerciantes? No, los comerciantes hemos ido, hemos colaborado, hemos ayudado, estamos... ¿Y qué está pagando toda esa gente? No, yo creo que la municipalidad tiene que, de un principio ya... En esta semana ya la municipalidad creo que se va a comprometer a hacernos entrega a los hermanos comerciantes y para que de una vez se inicie todos estos trabajos previos porque ya es momento que también... ¿Pero ustedes les han dado esa opción de poder entregarles? Porque esa era la discusión. ¿Han dicho que no? En primer lugar, sí. Ese terreno se ha comprado el nombre de los comerciantes. Ese terreno se ha comprado el nombre del centro de abastos. Tiene nombre propio. Centro de abastos. Por lo tanto, ya también la municipalidad tiene el deber y la obligación de exigirnos a nosotros los comerciantes que ya hagamos uso y usufructo de esos terrenos para ver los trabajos previos y que ahí se inicie. Entonces... ¡Nos vemos!